¿Qué es el cáncer de colon y recto? Que no va a llegar a estos costos para poder atenderse. Doctor, en MVM, así como tenemos la campaña por salud, también tiene la caravana del juguete, donde vamos a invitarlo a ver cuánto usted nos recolecta juguetes para este día 7 de enero. En la clínica dental, en el Valle Clínica Dental, tenemos centro de acopio también. A toda la gente que requiera una limpieza dental y lleve juguetes a la clínica, doctor, nosotros le damos ese beneficio por apoyo a los niños. Usted ha estado ahí con nosotros de paciente, ya sabe las instalaciones, la calidad de atención que se tiene. Les invitamos, doctor. Doctor, hablar del cáncer que usted está comentando, que no se atiene, que es la primera causa de donde sí se mueren por cáncer. Entonces, los demás cáncer de mama, los que existen, son prevenibles. No puede ayudarse a la persona para evitarlos. En este caso, ¿cuál es el sufrir de un paciente que tiene cáncer o cuál es ese caminar que va a llevar, doctor? Sí, bueno, aquí dependiendo de la etapa de cáncer o de lo avanzado que pueda estar el cáncer, es el pronóstico. Si el cáncer se detecta en etapas tempranas, que es lo ideal, realmente tiene una curación, al igual que en cualquier tipo de cáncer. Si se detecta a tiempo, es curable. El problema es cuando ya avanzó y ya dio metástasis, ya dio invasión a otros órganos, ya el pronóstico es menor, pero sin embargo sí hay que irlo a quitar, hay que quitarlo, hay que darle tratamiento a veces con quimio o radioterapia, dependiendo del sitio. Y entonces, aunque el pronóstico sí es menos favorable, pero los pacientes pueden vivir cuatro, cinco, seis años o un tiempo más considerable, que les damos con buena calidad de vida. Pero aquí lo más importante es eso, detectarlo a tiempo. ¿Qué etapas va presentando el cáncer? ¿Cómo sufre el paciente en ese tipo de etapas que tiene este cáncer? En las etapas muy iniciales, como te decía y como les mencionaba hace ratito, no da síntomas, no da ninguna molestia. El paciente puede tener incluso un cáncer ahí y no tener ninguna molestia. Por eso es importante irlo a revisar, sobre todo cuando tienen más de 50 años. Después empiezan a tener sangrados, cuando hacen popó, empiezan a tener estreñimiento, empiezan a tener dolor en el abdomen y muchas veces lo relacionan a que tienen colitis. Entonces piensan que es su colitis y no le dan importancia. Y esto va siendo progresivo, va aumentando y entonces los pacientes empiezan a tener ya disminución de peso, empiezan a tener diarreas frecuentes o popó con moco y sangre y entonces ya es cuando realmente el cáncer puede estar avanzado. En etapas ya mucho más avanzadas que nunca han dado molestia, los pacientes incluso pueden obstruirse o ocluirse, es decir, ya no evacúan y empiezan a inflarse y entonces les hacemos estudios y desgraciadamente a veces sale el cáncer por ahí. O sea, es una presentación muy progresiva, desde no tener nada, que es la mayoría de pacientes, hasta síntomas muy, muy complejos. En este caso, doctor, es una desgracia, ¿no? El que en etapas tempranas de este cáncer no se presente ningún síntoma. Eso es lo malo. Tal vez por eso los índices de que la causa de muerte es muy alta, pues ya llegan a una etapa final. Y casi les dan a ustedes la bendición y se mueren tal vez del costo, ¿no? Que van a, al saber el costo que van a tener, desgraciadamente así es lo que está sucediendo. Hay unos estudios, doctor, para factores tumorales que se le puede hacer al paciente. En este caso no son auxiliares para poder prevenir. Sí, hay un estudio que es el ACE o el antígeno carcinombronario. Ese antígeno lo que hace es medir niveles de un marcador ahí del colon, pero ese se usa como pronóstico, no como diagnóstico. Hay gente que se lo toma, tiene cáncer y sale normal. O hay gente que se lo toma, está elevado y no tiene cáncer. Entonces realmente no es un dato que nos ayuda a nosotros para poder prevenir o decidir si una paciente o algún paciente tiene cáncer o no. No, este se ocupa, por ejemplo, si ya se diagnosticó, se toma para ahí tomar en base para su control. Es decir, cada seis meses, después de su cirugía, cada seis meses, cada año se le va tomando para ver si se eleva. Hay que volver a reexplorar al paciente, hay que volver a hacer estudios. O si se va manteniendo, pues se va vigilando constantemente. Sí, doctor, desgraciadamente son cuestiones que sí pasan, ¿no? El tener un buen aparato, un buen estudio, un buen médico y creo que un punto muy importante es que el paciente muchas de las veces va al médico general. No es que el médico general no sea bueno, sino que a veces no tiene la preparación debida para poder darles también esa prevención a nosotros como pacientes para poder hacer una buena historia clínica, un buen chequeo y de alguna manera prevenir y ayudar a atender o checar estas lesiones en etapa temprana, ¿no? Sí, no, de hecho yo estoy muy consciente de eso. Yo he hablado, he ido a dar pláticas, he ido a dar esta información también a grupos, a sociedades de médicos generales, en donde yo siempre les hago mucho hincapié, ok, no se preocupen, o sea, ustedes si ven algo raro, mándenme al paciente, lo vemos, lo checamos, incluso conjuntamente, porque incluso hay pacientes que les tienen mucha fe a su médico de cabecera, a su médico general, y entonces realmente yo con ellos trabajo en conjunto, no, ni siquiera decimos, no, pues yo lo revise y ya me quedo con el paciente, realmente es algo, un trabajo de todos, donde los médicos generales nos han apoyado mucho también en el caso de pacientes para detección oportuna, juntamos 5, 10, 15 pacientes dependiendo de las pláticas que demos y hacemos jornadas de detección oportuna para reducir mucho los costos y prácticamente bajarlos al costo mínimo. Sí, eso es lo más importante que en este caso ustedes como especialistas, gracias, lo vuelvo a agradecer, doctor, que ha ido con nosotros a esta campaña con MBM, porque desgraciadamente no todos tienen ese espíritu de poder ayudar, y no nada más es ayudar al paciente que está escuchando la plática, sino también es ayudar al médico general para que tenga una mejor orientación y se esté preparando constantemente, ¿para qué? Para que pueda ayudar también al paciente en tener ese beneficio de prevención y disminuir esa tasa de interés que usted comenta que es muy alta. Sí, sí, es lo que más hemos hecho, de verdad que hemos tenido muchas satisfacciones, porque en las jornadas que hemos hecho, en los pacientes que hemos visto, en las pláticas que hemos dado, hemos tenido respuesta y de verdad que en el consultorio, ya cuando lo tenemos enfrente al paciente y vemos una lesión venina, todavía se la quitamos y les evitamos el riesgo, prácticamente curamos a ese paciente o le evitamos que realmente pudiera tener cáncer. Y han sido, usted puede decir que muchos pacientes los que hemos, por lo menos más de 100 en este tiempo que hemos estado haciendo este tipo de jornadas, han sido muchos pacientes que les pudo haber dado cáncer y ahorita están realmente curados. Entonces, para nosotros también es una satisfacción personal, una satisfacción no solo mía, sino de todo mi equipo, porque realmente no soy solo, ¿no? Para hacer este tipo de trabajo, este tipo de detecciones, pues se requiere de un equipo especializado, ¿no? Y entrenado en este tipo de enfermedades. Mucha gente comenta el porqué de los costos en ese tipo de lesiones, ¿no? A veces se evitan llegar al especialista o no van al especialista por los costos que generan. Pero desgraciadamente, primero, el estudiar una especialidad es algo muy, muy difícil. Y segundo, tener equipo adecuado, como ha hablado usted de un colonoscopio, es muy difícil a veces por la economía poder adquirirlo. Son costos de 200, 300 mil pesos, 150 mil pesos o más, el que va a llevar dependiendo de la marca, en ese sentido, para poder realizar ese tipo de diagnóstico. A veces como médicos generales no tenemos ese tipo de aparatos para apoyo y ustedes en este caso sí. Creo que es también por el cual se elevan los costos. Sí, se elevan. De hecho, yo lo que he intentado aquí en Oaxaca es reducirlos al mínimo. Digo, hay pacientes que hasta se sorprenden a veces por el costo que nosotros llegamos a ofrecer. A veces también nosotros en las campañas hemos ofrecido servicios de consulta o de detección gratis. Y obviamente ya revisándoles, haciendo un screening o ver si realmente necesitan el estudio, pues ofrecerlos a costos mínimos, ¿no? Que sí podemos hacerlo. Pues doctor, este tipo de, desgraciadamente es muy difícil. Nosotros en la clínica dental tuvimos una preparación a este fin, doctor, que llegó un amigo, Jorge Close, de una marca que es Ecléris, para microscopio, trae endoscopio. También vamos a ver si lo llega a visitar a su consultorio. ¿Para qué? Para ir preparándonos siempre para tener la mejor atención para nuestros pacientes. Pues doctor, desgraciadamente el tiempo en televisión es muy corto. El programa, podemos hablar mucho más de este tema. Pero en programas siguientes usted va a venir para hablar en específico de situaciones que pueden pasar con los pacientes, tener alguna evidencia de lo que usted ha hecho y hacer que nuestra gente vaya disminuyendo ese tipo de lesiones. ¿Dónde me encontramos, doctor? Sí, bueno, el consultorio está en la calle de Eucaliptos 407, letra D, en la colonia Reforma, el código postal 68050. El teléfono del consultorio para hacer una cita es el 132-8890. Y también tenemos teléfono de urgencias, que es el celular 951-165-7072. Ahí estamos para servirles. Pues doctor, le agradezco bastante que haya estado con nosotros. Amigos de ahí en casita, cualquier duda pueden llamar al 205-6300. Para cualquier situación, apoyo también del doctor que pueda recibir para ustedes. Muchas gracias, amigos. Recuerden, sonría hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias. 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 Gracias.